Hola, ¿qué tal? Hoy voy a explicar sobre lo del coronavirus, lo que está pasando en estos momentos. Lo que está pasando en estos momentos es un video sobre la carne de un sociólogo que cuenta. Siempre se tienen que echar gel antibacterial con alcohol y no tienen que salir. Tienen que lavarse las manos y cuando salgan tienen que regresar a la cajita y echarse gel antibacterial y lavarse las manos. O si no hay agua y jabón, tienen que echarse gel antibacterial. Si no hay gel antibacterial, lávanse las manos. Entonces, como no salgan, porque ya hay muchos enfermos por lo del coronavirus y por muchas cosas muy enfermedades, y las almohadas que hay, aquí en la ciudad. Como ya aquí está en México, luego va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces, cuídense muy bien y pongan saludable muchas verduras, frutas. Lo que más tienen que comer es caldo de pollo, calabaza. Y si se enferman, pues tomen muchas vitaminas y todo. Cuídense mucho y estén muy bien, porque lo del coronavirus está muy malo. No salgan. No salgan.